¿Por qué se empeñan ustedes en querer derogar la ley de violencia de género o, por ejemplo, la de memoria histórica? Bueno, lo que sucede es que nosotros tenemos conceptos distintos de la igualdad, porque la igualdad ante la ley está en el ADN de Vox. Nosotros lo que defendemos es que no puede ser que haya una presunción de culpabilidad para los hombres por el hecho de ser hombres. Y nosotros lo que queremos es que se proteja a todas las víctimas por igualdad. Independientemente si es un borrico que pega a su mujer, como si es una mujer que maltrata a sus hijos o una persona que maltrata a sus abuelos. Entonces, nosotros lo que pedimos es una ley de violencia intrafamiliar que proteja a todos por igual y respete las garantías constitucionales como la presunción de inocencia. Y también eliminar esos incentivos perversos que son las ayudas directas solo por el hecho de interponer una denuncia. Y bueno, y el decreto de memoria histórica, pues más de lo mismo. Si es que lo que resulta sorprendente es que ahora el Partido Popular tenga un problema con esto, cuando estaba en su programa del año 2011. Gracias.